Quiero invitar a toda la gente a venir al GAM a ver Persiguiendo a Nora Gelmer, que es una versión de Casa de Muñecas de Ibsen. ¿Por qué no me he sentido satisfecha por haber visitado a tu hermano? ¿Por qué no tengo derecho? Bueno, y también tengo algo por lo que sentirme satisfecha y orgullosa. ¡Y cosa! Yo le salvé la vida a mi marido. Sin ese viaje, Torvaldo se muere. Y mi papá no me dio un peso. Me conseguí toda la plata yo sola.